Los niños son Proyecto Amae A tu señal mi querida Edith Música Maestro Tremendo Y ahora yo cuba la cuba adorando Que venga todo a Guarachá Porque ese reto me va a tocar Esta lupa no hay distinción Esta lupa Cabo, homilero Cabo, homilero Cabo de la Guardia haciendo un tiro Cabo de la Guardia estoy herido Cabo, homilero Cabo, homilero Camina como chencha la capa Camina como chencha y buena está Cabo, homilero Cabo, homilero Música Cabo, homilero Cabo, homilero Y los aplausos, damas y caballeros, esto es un proyecto AMAE, la verdad es que nos transmiten, nos transmiten su energía, estas chicas, tanta sensualidad, tanta sensualidad en el escenario que ítole.